No te preocupes Lichiner, yo te voy a salvar. Ahora tú. Bueno, para nada de llegar aquí, verás cuáles son las consecuencias de meterte con mi chica. Tiembla de miedo entre el poderoso Mineta. Voy a pegarte esas asquerosas manos que tienes. Pan comido. ¿Estás bien, Lichiner? Oh, por supuesto. Tu galante y poderoso caballero acaba de salvarte. Ahora, si me permites, voy a cargarte estilo princesa y te llevaré hasta el agua. Oh, eres tan ligera como una pluma. Sí, ya puedo escuchar la ovación. Sí, Mineta ha salvado el día. ¡Ah! 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 ¡Qué sueño! ¡Ah! ¡Qué mundo tan cruel! ¿Por qué? ¿Oh? ¿Oh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola, Lichiner! ¡Buenos días! ¿Mmm? ¿En el suelo? ¡Uy! Debería haber caído de la cama. ¡Buenos días! ¡Ay! ¡Hasta ahora estoy sintiendo el dolor! ¡Mmm! ¿Eh? ¿Qué? ¡Eh! ¡No! ¡No estaba soñando nada! ¡Jejeje! ¡Ay! Oye, hay algo que quiero preguntarte. Ah, primero que nada, ¿y caminarí? Tal y yo compartimos cuarto, pero no lo veo. ¡¿Qué?! ¿Qué quieres decir con eso? ¿Ya se fue a clase? Significa que voy a llegar tarde. ¡Ay! Este no... Este día no podía ponerse peor. ¡Ay! Bueno, bueno, la pregunta que quería hacerte es... Si tú crees que soy valiente. Quiero decir, sé que mi cuerca es un poco débil. Y sé que soy enano y que no tengo mucha condición. Pero, ¿tú crees que soy lo suficientemente valiente? ¿O capaz de protegerte? ¡Ay! No me cargues así. No soy un bebé. Aunque tengo la satura de uno. ¿Eh? ¡Ay! ¡Qué amable eres! ¡Te quiero!